La siguiente gráfica es la figura de Lisa House creada con ecuaciones paramétricas x de t es igual a coseno de b t, y de t es igual a c por seno seno de t. Queremos encontrar posibles valores positivos para a, b, c y de sin embargo, antes de hacer esto. Debemos estar familiarizados con el gráfico básico de funcionamiento del coseno aquí en rojo, y la función seno básica del gráfico aquí en negro. Observe cómo los valores x están controlados por la función coseno, y los valores y están controlados por la función seno. Nuevamente, refiriéndonos de nuevo a nuestras funciones básicas de coseno y seno, observe cómo ambos tienen un valor de función máximo de un positivo, y un valor de función mínimo de un negativo, lo que significa, al analizar los valores de x de nuestra figura, Deberíamos poder determinar el valor de a, donde el valor absoluto de a sería la amplitud de nuestra función coseno, y al analizar las coordenadas y de nuestra figura, deberíamos poder determinar el valor de c donde el valor absoluto, de c sería el absoluto de la función seno. Entonces, centrémonos primero en determinar el valor de a, donde x de t es igual a a multiplicado por coseno de b t. Así que proyectaremos esta figura en el eje x para determinar el valor máximo de x y el valor mínimo de la función, lo que nos ayudará a determinar a entonces, si proyectamos esta figura En el eje x, observe cómo el valor mínimo de x es negativo 3, y el valor máximo de x es positivo 3, y eso significa que a, ya que estamos usando un valor positivo, tendría que ser 3. Lo que significa que la amplitud de nuestra función coseno sería 3. Entonces, x de t debe ser igual a 3 veces el coseno de b por t, y ahora analizaremos las coordenadas y de nuestra figura para determinar el valor de c si proyectamos esta figura en el eje y, observe cómo el valor mínimo de y sería negativo 4 aquí. Y el valor y máximo sería positivo 4 aquí, y por lo tanto, nuevamente, si estamos usando un valor positivo para c, c tendría que ser positivo 4. Es decir, la amplitud de nuestra función seno, que controla las coordenadas y, tendría que ser 4. Entonces tenemos y de t es igual a 4 veces seno de b t, y notamos que b y t van para afectar el periodo de nuestra función coseno y seno. Donde si tenemos y es igual a seno b t, o y es igual a coseno b t, el periodo sería igual a 2pi dividido por b, y la frecuencia sería el recíproco del periodo. Entonces, ahora lo que haremos es rastrear nuestra figura, y determinar cuántos ciclos de la función coseno, y cuántos ciclos de la función seno coincidirían con la figura exactamente una vez. Sin embargo, antes de hacer esto, determinemos el punto en la figura cuando t es igual a 0. Observe que cuando t es 0, x sería igual a 3 veces coseno 0, que sería 3, e y sería igual a 4 veces seno 0, que sería 0 y, por lo tanto, cuando t es igual a 0. El punto sería 3, 0, que está aquí, y ahora a medida que aumenta t. La orientación del gráfico sería en esta dirección aquí. Y para simplificar un poco las cosas, digamos que queremos rastrear toda esta figura. De t es igual a 0 a t es igual a 2pi de radiancia. No tiene que ser cierto, pero nos ayudará a determinar el valor de b y d. Porque b y d no son únicos, pero su relación es, de lo que hablaremos más adelante, así que ahora trazaremos la figura, enfocándonos sólo en los valores de x, y en cuántos ciclos de la función coseno se necesita para rastrear nuestra figura. Antes de hacer esto, si echamos un vistazo a la función básica del coseno, observe que cuando la entrada es 0, tenemos un valor de función máximo y luego, cuando el valor de la función vuelve al valor de función máximo, tenemos un ciclo completo de nuestra función coseno. Como tenemos un valor de función máximo de 3 positivo, cuando la coordenada x devuelve el 3 positivo, esto representará una vez el ciclo completo de nuestra función coseno. Comencemos a rastrear. Nuevamente, estamos esperando hasta que regresemos a positivo 3. Observe que aquí estamos en negativo 3, un valor de función mínimo, que sería la mitad de un ciclo completo. Entonces seguimos rastreando. Y observe cómo ahora finalmente estamos de vuelta en 3 positivo, y la figura está completamente rastreada, y por lo tanto, sólo toma un ciclo completo de la función coseno durante este intervalo para t. Para rastrear nuestra figura, y por lo tanto, el período sería 2pi dividido por 1, y por lo tanto, b, el coeficiente de t, sería 1. Entonces, ahora sabemos que x de t es igual a 3 veces el coseno de 1 veces t o simplemente t. Y ahora trazaremos una figura nuevamente enfocándonos sólo en los valores y, y determinaremos cuántos ciclos de la función seno necesita para rastrear nuestra figura. Pero nuevamente, antes de hacer esto, echemos un vistazo a nuestra función seno básica. Observe cómo cuando la entrada es cero, estamos en la línea media o un valor de función de cero. Tenemos que volver a un valor de función de cero, no una vez sino dos veces. Para un ciclo completo de nuestra función senoidal. Entonces, comencemos a rastrear. Observe cómo tenemos un valor y de cero, y luego volvemos a un valor y de cero aquí. Con un retorno a un valor de función de cero dos veces para un ciclo completo. Entonces seguimos rastreando. Aquí volvemos a un valor y de cero dos veces. Entonces esto representa un ciclo completo de nuestra función seno. Y seguimos rastreando. Volvemos a cero una vez, y finalmente volvemos a cero dos veces. Entonces tenemos dos ciclos completos de nuestra función seno, y por lo tanto, el período tendría que ser dos pi dividido por dos, y por lo tanto, nuestro coeficiente de debe ser igual a dos. Entonces tenemos tres veces seno de dos t. Como mencioné anteriormente, este intervalo de t, estas ecuaciones rastrearían nuestra figura, pero mientras la proporción de b y d permanezca igual, lo que significa que el período de la función seno es la mitad del período de la función coseno, todavía podríamos rastrear la figura. Solo tomaría un intervalo diferente para que te rastreara la figura una vez. Entonces, mientras desea el doble del valor de b, aún crearíamos la misma figura a partir de las ecuaciones paramétricas, pero creo que en la mayoría de los casos, es más fácil usar el período básico de la función coseno y seno para el intervalo de t para determinar b, y d espero que les haya resultado útil. Guión 6C75B2AC7225 y damos a partir de la canción coseno. Y damos a partir de la canción coseno. Vamos a ver. Nos vemos en la canción coseno. Vamos a ver. Vamos a ver. Gracias.